AXIS celebró su conferencia nacional de partners el pasado 16 de octubre en el casino de Torre Lodones. Durante este evento presentaron a sus socios profesionales las últimas novedades tecnológicas del fabricante sueco, anunciaron el lanzamiento oficial de su nuevo sistema de control de accesos y expusieron un proyecto de seguridad implementado en el Gran Casino Madrid de Colón, cuyas soluciones de videovigilancia pertenecen a la cartera de productos de AXIS. El objetivo de la celebración es un evento que realizamos todos los años, invitamos a nuestros socios en el negocio, como empresa que vende 100% de manera indirecta dependemos y necesitamos a nuestros socios para hacer el negocio y una vez al año los reunimos para explicarles y compartir las estrategias del mercado, la forma de trabajar y cómo vamos progresando en la implantación de las nuevas tecnologías de video. El evento comenzó con presentaciones por parte de representantes de la filial española de AXIS quienes dieron datos económicos de la compañía y hablaron sobre sus estrategias y ecosistema. El director de seguridad del Casino de Madrid, Ángel Pérez, fue el encargado de exponer el caso de estudio de la instalación del sistema de AXIS en el Casino Colón, inaugurado el 16 de diciembre de 2013, donde se han utilizado 264 cámaras y alrededor de 60 grabadores para 1.400 metros cuadrados. Se decidieron por estas cámaras por dos funciones que necesitaban cubrir. Identificación facial, estamos trabajando de lleno porque en breve la legislación lo que permitirá es a los clientes acceder a los casinos sin identificarse, pues para un casino, para la seguridad de un casino, es importante saber quién es quién de los que están entrando y la identificación de matrículas en un sitio de pública concurrencia. Según está la situación actual, no poder saber qué vehículos han entrado, qué vehículos han salido, pues es un hándicap que teníamos que solventar y lo hemos conseguido ahora en este proyecto. A continuación se presentó la nueva solución de control de acceso físico que se integra con el sistema de videovigilancia. Se trata de un sistema de control de puertas basado en IP y de carácter abierto, ampliable, de fácil configuración y con un software web integrado. Finalmente, ingenieros de ventas de Axis repasaron las últimas novedades de producto lanzados durante el año 2014.